Se abrió el expediente secreto de Facundo González, el chico reality está en el ojo de la tormenta, luego de que el popular Peluchín reveló parte de su pasado, donde habría vivido un romance con Ricardo Ford. Hernán Ranieri, que es muy amigo de Hernán Ranieri, Hernán Ranieri le da el trabajo como modelo, me lo presenta y una noche, nada, tuve relaciones con él, le pagué, no quise hacer más nada con él. Este chico no solamente después me seguía llamando, a mí, yo si tengo sexo con alguien, para una vez y punto, ya está, ser flaco no me da para otra cosa, ni le ofrecí el mundo porque no me da ni sabe hablar dos palabras juntas. ¿Quién es Ricardo Ford? Natal del país gaucho, fue un famoso actor, cantante, presentador y empresario. Ford nació el 5 de noviembre de 1968, fue hijo de la vedette Marta Campa de Ford y el empresario Carlos Augusto Ford. Se convirtió en una de las figuras más sonadas durante cuatro años, sin embargo, se fue de este mundo a finales del 2013. Me llamaba llorando y los mensajes porque yo no le daba bola, no lo atendía y yo le decía a Hernán, decirle que no, me llames más flaco, no lo banco más y el flaco llamaba y llamaba y llamaba todo el tiempo. Ambos protagonizaron una discusión en vivo en un recordado programa argentino, soñando por bailar, luego de que el empresario chocolatero revelara que tuvieron intimidad. Conmigo esas cosas, no me parece un mal tipo, pero ya que invente cosas, yo tengo una familia, tengo un sueño también cumplir y hay un montón de gente. Según Peluchín, fue el mismo Ricardo Ford en el 2012, quien reveló que tuvo relaciones con Facundo González y hubo dinero de por medio. Cuando el popular Guacho estaba en un reality de Argentina. Poniendo la plata cualquiera tiene todo, eso seguro, eso seguro, lo dijiste vos. Es un pobre tipo que me da lástima, con todo lo que tiene no es feliz y es lamentable. ¿Qué te pasa Ricardo? ¿Qué es tan nervioso? ¿Qué te pasa? Compraste todo en tu vida, estás acostumbrado a comprar todo, a mí no me vas a comprar. Compraste todo, mujeres, hombres, teatro, televisión, vos es un pobre tipo, la verdad que me da lástima, te juro. Fueron las declaraciones de Facundo, desmintiendo al empresario por haber revelado que tuvo intimidad con él.